6 de septiembre, septiembre del 6, 2023, 2023, no, es el sillón de cuádrceps. Espera, espera que me cubre acá porque me lastima el coso rostro. Leg extensions, ah, sí, ahí, ahí dale, poné los pies. Ah, ¿en dónde? ¿Cómo está? Ahí, ahí, ahí está. Extensión de piernas, de cuádrceps, sentate, sentate, recostate para atrás, recostate para atrás, recostate para atrás, recostate para atrás, empujar la pierna para estirarla para arriba de la cabeza, eso, y un medidor de fecha y todo, ahí está, empuja para arriba, arriba, más, más. Ahora va acá, respirando. Esta pierna es de terror, sí. Sí, otra vez, subí, subí, respira, respira, hasta arriba, un poco más. Otra, bien, respirando, una vez más, dale, respira, corto y continuo, baja, si son de cuádriceps, leg extensions, de cuádriceps, dale, otra, dale, respira todo el tiempo, baja, lento, podés tomarte, si querés, con las manos acá, dale, otra vez, en realidad no es necesario, pero que ayuda, subí, es relativo eso, después te explico, subí, hay quienes están en contra de agarrarse, ¿entendés?, respira, subí, pero a mí me gusta porque es un trabajo más total, abajo, una vez más, dale, dale Elisa, por favor, concéntrate, dale, dale, subí, subí, respirando, respira, subí, sostén ahí, sostén respirando el peso, sostén respirando, bien, dale, sostén, un poquito más, dale, dale, vos podés, subí, dale, eso, fuerza, fuerza, hace fuerza, hace fuerza, por favor, no aflojes, entrena el sello, hace fuerza, 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 hace fuerza, máxima, máxima, listo, afloja, afloja, paz, quedate, quedate, quedate quieta, no me digas, por favor, no me des órdenes, yo sé lo que hago, es paso forzado, me dijiste no me empujes, y siempre haces eso, pero sentía que me empujaba, sí, no con lo que hablaba, con las manos, no me, ah, porque no tiene que lo hago, es, se llama, no, ah, pensé que era, concentrarte, se llama paso forzado, para evitar que me aflojes y me largues antes de tiempo, lo aplico con todos los pupilos novatos o intermedios, te hago fuerza en el final para obligarte a llegar al límite, que no aflojes por dolor de una articulación, no, 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 entonces yo te hago fuerza porque la idea, no es tanto el moverte, sino el no moverte, el entrenamiento empieza donde no te mueves y el peso, cuando se te viene encima, cuando el peso se te cae, cuando ya no, entonces lo que yo busco es que no ayudarte, ahí te ayudé en alguna instancia, luego trato de esforzarte el ejercicio, que sea más fuerte, entonces por eso no me digas, no me empujes porque yo sé lo que hago y cuando lo hago, ¿por qué? ¿se entiende? No me digas, no me empujes, lo hice adredes, para que eso se llame falso forzado, un segundito más ahora sola, quiero que hagas un segundo más, dale, un último empujón, dale, hacelo vos solito, arriba, arriba, la última repetición, sostén ahí, respirando, que bueno lo por seguir, respirá, 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 bien, respirá, si me importa, sostenete así, si, es normal que se te levante un poco, trata de que no se levante demasiado, no, 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 respirá, 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 ya termina, solo, no te hago fuerza ni nada, sola, que termine sola, respirá, respirá, no largues de golpe, nunca largues de golpe, seguí bajando, seguí bajando, eso te iba a preguntar si es posible, no, siempre, siempre es con control, siempre, no, porque además, primero que dejás de hacer fuerza si largas el peso, es lo contrario a lo que buscamos, en segundo lugar, correr riesgo, porque un peso balísticamente a alta velocidad, pesado, te puede lesionar, entonces, bajá con control sosteniéndolo, ¿está?, respira, ven, quedate, 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 ¿sabés qué?, vamos a hacer un poco de solio, todos de piernas, pero sentado, ¿en las rodillas?, ¿no?, ¿qué hiciste la otra vez?, ¿no?, ¿qué no lo hice nunca?, solio, sí, una vez así de un año y pico, ¿en serio?, ¿tanto hace que hago?, con razón, que con eso, no, pesa, bien, 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 dos años, qué fácil, qué hace, qué hace, qué hace, porque me preguntan, ¿cuánto hace?, ¿cuánto tiempo?, dos años y pico, ah, ¿y eso?, ¿qué?, si me redujeron el agua, si me venían las rodillas, lo único que adelgazo mucho, a mí me dedica a la que me dice, estoy enferma, en lugar de felicitarme, me dice, ¿está enferma usted?, no, ¿por qué está tan flaca?, empezó Luisa a criticarme, yo te dije que la primera vez que me marqué, me preguntó alguien que me conocía si tenía SIDA o algo, claro, y a mí no se le da para recortarme, y tenía la primera vuelta, pero levanté la rueda y mostré el lombo que tenía, se quedó, oh, pero a mí me dice, ¿usted está enferma?, ¿se enfermó?, ¿por razón? no lo mismo, no, tú lo mismo, porque me siento bien, no me gusta andar en la calle, no hay mejor lugar que en mi casa, así sea, ese ejercicio trabaja el cuádriceps, que es la parte frontal de la pierna, que es el extensor de la pierna, se le llama cuádriceps porque es un músculo de los más grandes y poderosos del cuerpo humano, de los dos más grandes junto con el glúteo, y tiene, son cuatro grupos musculares unidos en un tendón, ¿entendés?, bueno, sentate, sería como un único músculo pero dividido en cuatro partes, por decirlo así, pero en realidad son cuatro músculos unidos en un tendón que se unifican como si fuese uno, para no mancharte si me bajas, no me pago nada, bueno, sentate, sentate, el gasto que tiene, la cosa que tengo que comprar, ponelo, lo empieza ahí, este también lo hicimos hace varios veces, un poquito más atrás, un poquito más adelante, un poquito más adelante este, no tanto, esta parte del empeño, no, ahí, ahí está, porque haces esto con las puntas, ¿entendés?, si lo pones muy en la punta no lo vas a poder levantar, y me sobra un poquito porque son palestinos, así que es genial, ahí, ahí, sí, ahí está, bueno, sostenido con la cabina, guarda que se te va a venir, dale, hacia arriba, hacia arriba, fuerza, con los pies, hacia arriba, no, hacia arriba, hacia arriba, subimos, con las puntas, con las puntas, con las puntas, no, Elisa, apoyanda las rodillas, akhirad, ya la regalaba de la... de la cojera, Elisa, la pierna, tiene que... esto te tiene que apoyar las piernas, ¿entendés?, no corras para atrás los pies, ¿entendiste? ¿Esto qué es? Una madre. Es para que apoyes esta parte de la pierna, arriba. ¿Está? Bueno. No te agarres. No te agarres por un momento. Por ahora no. Para. No retrases la pierna. No. El que apoye. ¿Apoyó la pierna? Sí. ¡Ah! ¿Apoyó la pierna? Sí. ¡Ah! ¿Qué pasa? ¡Ah! Subí. Subí. Dale. Subí con la pierna. Dale. Dale, Elisa. Dale. No me puedo. ¿Eso no? No. Para que te saco un peso. No, hijo mío. Ahí. A ver, ahora. Hacia arriba. No, un poquito más. Un poquito más. Sí. Pero no con los brazos. Ni con las piernas. Que sea con las piernas. ¿Entendés? Sí, ya. Soltá las manos. Ay, no que se cae para adelante. Me rompe los dedos del pie. No. Dale. Con el pie. Tiene que ser con el pie. Empujar. Si me rompe el dedo del pie. Se deja sentir. No, no se rompe. No se rompe. Subí. Con la punta del pie. Con la punta del pie. Hacia arriba. Hacia arriba. Con el talón. No me pido más. Con el talón. No. Pará. Más atrás. Se va un poco más atrás. El otro pie un poco más atrás. Y este pie un poco más atrás. Ahí. Dale. Con la punta. Una más. La última. No te asudes. No te asudes. Con la pierna. Subí. 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 Eso. Solita. Eso. Abajo. Abajo. Una vez más. La última. La última. Solio es esto. Dale. Que te estimula todo el metabolismo. Subí. 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 No puedo dar. Sostenelo ahí. Sostenelo ahí. Te va a doler acá. Te va a quemar. Como que te... Ácido. ¿Está? Me tengo a las rodillas. Sí. Y a las rodillas también. Aguanta. Aguanta. Mucho día. Respira. 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 Ya termina, mamá. Ya termina. Ya termina. No importa. Los días. Al revés. Termina bien en el descanso. Abajo. Abajo. Sí. No abres. Concentrate. Ya termina. Baja. Tengo miedo que me caiga la punta de los costos. No te pasa nada al soltero. Ay, claro. Baja. Baja. También podría llegar. Quédate. Chocá. Quédate sentado. Ya. Quédate sentado. Sí. Quédate. Agárrate. Tampas. Quédate. Bien. Bien. Genial. Tampas. Gracias.